Música Preparar el camino del Señor Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios Vamos a construir la ciudad de San Andrés Y con San Andrés también celebramos la acción de gracias por el cumpleaños de Juana de los Santos Y también Andrea Martes de la parroquia San Juan de la Cruz Que también está de cumpleaños En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre que viene a salvarnos Este con todos ustedes Mis hermanos y mis hermanas antes de celebrar los sagrados misterios Pidamos al Señor perdón por nuestras culpas y pecados Decimos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a la Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Oremos mis hermanos, Señor humildemente pedimos a tu majestad que así como San Andrés, apóstol de la iglesia, brilló como predicador y pastor, sea también nuestro perpetuo intercesor delante de ti, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Nos sentamos mis hermanos para escuchar la liturgia de la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios los resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Ahora bien, dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judíos y griegos, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no lo envían? Lo dice la Escritura, qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías. Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orden de su mensaje. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orden de su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, vengan y síganme, y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y mis hermanos, en este día de hoy, tan especial, en el cual celebramos dentro de lo que es este tiempo de Adviento, pues la iglesia hace un paréntesis para celebrar la festividad de un apóstol del Señor, San Andrés. Lo primero que tenemos que decir de San Andrés, que era uno de los cuatro primeros discípulos que Jesús llamó. Y después de llamarlo, Jesús comienza conjuntamente con él su itinerario de los tres años de vida pública. Pero fíjense lo que nos dice el evangelio que acabamos de escuchar. Jesús pudo fácilmente comenzar su itinerario evangelizador porque era Dios y lo pudo hacer solo. Pero ¿qué quiso el Señor? Buscar sus colaboradores para que conjuntamente con él pudieran vivir a plenitud estos tres años de vida pública evangelizando y llevando su mensaje. A cada uno de nosotros, mis hermanos, en este día de hoy, nos está dando el Señor a través de esta festividad de San Andrés una señal. La señal es de que nosotros no podemos caminar solos en la evangelización de esta sociedad y de este mundo. Nosotros tenemos que tener colaboradores que nos ayuden sobre todo a vislumbrar lo que es ese mensaje de Dios aquí en la tierra. Y por eso, fíjense cómo el evangelio prescribe que llamó a dos y después llamó a dos más. ¿Y qué eran ellos? Eran pescadores. Pudieron decirle, Señor, yo voy a seguir pescando. Sigue tú tu camino. Bueno, pero ustedes se imaginan que después de haber tenido esa hazaña de pescadores, entonces dejarse guiar por uno que le dice ven y sígueme, sin tener un norte, sin saber a dónde van, porque ellos de por sí, desde el punto de vista humano, no concebían el hecho de qué iba a hacer el Señor con ellos. Sin embargo, fíjense cómo dice, y este es un llamado para todos, dejaron todo y le siguieron. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que en esta festividad de San Andrés, nosotros tenemos que entender cuál es el rol que nosotros jugamos delante de Dios. Si lo vamos a seguir tambaleando o si lo vamos a seguir de corazón confiando y teniendo fe en que Él nos va a proporcionar a cada uno de nosotros lo que queremos. Porque, ¿de qué vale seguir al Señor si nosotros en el fondo no sentimos nada? No vale de nada, mis hermanos. Estamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad primero de revisarnos y estas cuatro semanas que nos ha regalado durante este tiempo de Adviento, nos llama a purificarnos y a prepararnos para el nacimiento de Él. Incluso, fíjense lo que dice textualmente la primera parte de la primera lectura, que también nos da otra señal de lo que significa en nosotros estar seguros de que le seguimos al Señor. Fíjense cómo dice, si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree en Dios, que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvará. O sea, si tú crees, pero primero tiene que estar en ti. Sí, porque díganme ustedes, a mí me salió una vez cuando iba a entrar al seminario, una tarjeta que decía, si tú crees en el Señor, síguelo, pero primero tienes que creer tú. Entonces, que en este día de hoy, en esta festividad de San Andrés, que nosotros podamos colaborar con el Señor en la misión que nos ha encomendado. Que entendamos que a diario, a cada momento, a cada instante, nos está llamando para que seamos sus colaboradores. Y cómo Andrés y los demás discípulos no miraron hacia atrás ni dijeron, espérate, déjame ir a hacer esto o lo otro. No, lo dejaron todo y le siguieron. Porque, mis queridos, quien sigue al Señor de corazón, primero, no quedará defraudado. La fe estará en ellos para poder tener ese ardor de continuar en esa misión. Y, sobre todo, les dará grandes premios, porque aquel que logra verdaderamente estar junto a Dios, ha logrado el premio mayor, porque ha tenido a aquel que le ha dado la vida, como lo tuvieron en aquel momento los discípulos. Por tanto, que en este día de hoy, nuestro mensaje sea un mensaje evangelizador, que les anime a seguir adelante y a proclamar y a profesar como los apóstoles, y, en este caso, como San Andrés, el gran predicador de aquel momento, el mensaje glorioso de un Dios que se revela para todos nosotros. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y presentamos al Señor nuestras intenciones. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, sólidamente establecida sobre el fundamento de los apóstoles, viva con plenitud y predique con fidelidad el evangelio recibido de ellos, roguemos al Señor. De rogamos, óyenos. Por el Papa, por nuestro Obispo y por todo el Episcopado Universal, para que, llenos del Espíritu Santo, transmitan con fidelidad la palabra apostólica, roguemos al Señor. De rogamos, óyenos. Por los que gobiernan nuestra patria y todas las naciones del mundo, para que trabajen sin desfallecer por la justicia y la paz de todos los pueblos, roguemos al Señor. De rogamos, óyenos. Te pedimos, mis hermanos, por este encuentro que tiene el Papa con los Cardenales en la preparación de este sínodo. Sobre todo, invitándonos a cada uno de nosotros a vivir estos tres momentos que nos invita el sínodo a vivirlos todos, que es la participación, la comunión y la misión. Que en este día de hoy, que celebramos a San Andrés, entendamos cuál es la misión a la cual el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Que de por sí la sabemos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y las que están en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, mis hermanos. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí. Y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás. Te sientas junto a mí. Y acoges mi vida y mi oración. Y el Señor nos ha reunido junto a Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan, su corazón. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es medio de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio. Para la paz y el gloria de su nombre. Para la paz y el gloria de todos sus santidades. Dios Todopoderoso, concédenos agradarte con estos dones que hemos traído en la festividad de San Andrés. Y al aceptarlos, haz que renueven nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra, en tu nombre de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Señor Padre Santo, 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 Oh, sainá, oh, sainá en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálix y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cálix de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, pregúntate y ahora, bendita y ahora sea por siempre, Señor, gloria a la luz. Mis hermanos y mis hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Amalucionamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, creen Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálix de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por quienes celebramos esta Eucaristía, Junior, Ángel, Ramón, Mari, Gerardo, Altagracia, Ramón, José y Teodora, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles, y así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, San Andrés que celebramos en este día de hoy y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y lívanos del mal, lívanos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos, siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. De la paz. Paz. Corderos. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En piedad. En piedad de nosotros. Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero, Cordero de Dios, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Preparemos los caminos, ya se acerca el Salvador, y seremos peregrinos al encuentro del Señor. Ven, Señor, a libertarnos, ven tu pueblo a redimir, purifica nuestras vidas y no tardes en venir. El rocío de los cielos sobre el mundo va a caer, el Mesías prometida hecho niño va a nacer. Ven, Señor, a libertarnos, ven tu pueblo a redimir, purifica nuestras vidas y no tardes en venir. Ven, Señor, a libertarnos, ven tu pueblo a redimir, purifica nuestras vidas y no tardes en venir. Ven, Señor, a libertarnos, ven tu pueblo a redimir, purifica nuestras vidas y no tardes en venir. Oremos, mis hermanos. Señor, la comunión de tu sacramento nos dé fortaleza para que, a ejemplo del apóstol San Andrés, compartiendo la muerte de Cristo, merezcamos vivir con él en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, antes de despedir, pues tenemos que Juana está de cumpleaños. Venga por aquí Juana para una bendición especial. Y decimos, celebro tu cumpleaños, tan pronto voy a asomar. De frente para allá. Y en este miraglorioso pido tu dicha al Señor, porque le consideramos como el regalo mejor. Toma mi puño, tu amigo soy, y mucha felicidad. Toma mi puño, tu amigo soy, y mucha felicidad. Venga, ahora una bendición. Señor Jesús, en este día de hoy te presentamos a Juana y también a nuestra querida hermana Andrea en San Juan de la Cruz, para que en este día de hoy tú las bendigas, le dé tu amor, tu gracia, sobre todo la fortalezca y que este nuevo cumpleaños sea para que sigan alabando y dándole gracias a Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un aplauso para ella y el puñito. Dios la bendiga. Bien, mis queridos, y antes de despedirnos, pues ustedes saben que yo siempre pongo una tareita. La tareita de esta semana es que ustedes saben que, ¿qué nos identifica a nosotros en el tiempo de Adviento? El color morado. Entonces yo les invito a que tomen un pañito y lo coloquen en un lugar visible, para que cuando la gente entre y pregunte, ¿y ese color qué es? Ay, que estamos celebrando el Adviento. Y así ese pañito identifique el tiempo que estamos viviendo durante estas cuatro semanas. Así que les invito a todos ustedes a buscar un pañito morado, colocarlo en un lugar donde se vea, para que así identifique el tiempo que estamos viviendo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un ave María, la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de la Alta Gracia, ruega por nosotros. Tomad, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás. No nos abandones jamás, jamás. Un aplauso a María Elena que estuvo con nosotros en el día de hoy. Felicidades de esta cantora y a todos los que participaron en esta celebración. Con mucha alegría, mis hermanos, podemos continuar en la paz del Señor. Vemos la paz a su Dios. En la paz a su Dios. Los hombres no son el mal